Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo cuidar a un pájaro que nos hayamos encontrado en la calle y necesita ayuda. Concretamente, en esta primera parte vamos a ver los cuidados que necesita un pájaro bebé y en la segunda parte veremos cómo ayudar a un pájaro adulto posiblemente herido. Sin más, empezamos. Con la llegada de la primavera empiezan a subir las temperaturas, lo que propisa que los pájaros entren en celo y comienzan a aparecer y hacer sus nidos en su hábitat natural dando lugar a nuevos pajaritos que nacerán antes del verano. Seguramente, cuando has ido caminando por la calle o en algún jardín, alguna vez te has encontrado un pájaro caído o herido y te has preguntado qué deberías hacer. Pues bien, en este vídeo te voy a enseñar cómo debemos actuar ante esta situación. En un primer momento, lo que debemos intentar hacer es identificar a simple vista su edad por el tamaño del ave y por el color del plumaje. Por lo general, independientemente de la especie, no suele ser difícil saber de manera aproximada si estamos ante un pollito o ante un ejemplar adulto y esto es muy importante que lo hagamos desde el primer momento ya que los cuidados que necesita un pájaro pequeño son muy diferentes a los de un pájaro adulto. Por lo que tenemos dos opciones, podemos encontrar unos pollitos pequeños que se han caído del nido accidentalmente o que están aprendiendo a volar, que es de lo que hablaremos en este vídeo. O podemos estar ante pájaros adultos que hayan sufrido algún tipo de accidente y tengan algunas heridas que le impidan volar, buscar alimento y defenderse de sus depredadores, que es de lo que hablaremos en el próximo vídeo. Por aquí en pantalla voy a mostrar algunos vídeos e imágenes con las diferentes especies por edades, que normalmente se suelen encontrar en jardines o zonas rurales con la llegada de la primavera y el buen tiempo, que como he comentado antes es cuando todo este tipo de pájaros se reproducen en libertad. Una vez que ya conocemos si el pájaro es pequeño o adulto hay que determinar la especie a la que pertenece para saber cuáles son sus necesidades nutricionales, es decir, qué tipo de alimentación debemos darle en función de la edad que tenga y del tipo de pájaro que sea. Tras identificarlo y saber su edad, sería conveniente mirar a nuestro alrededor para ver si el pollito en el caso de que sea pequeño se ha podido caer del nido y lo podemos devolver con mucho cuidado o bien si es un bichón que está aprendiendo a volar, podemos colocarlo en un lugar un poco más elevado porque seguramente los padres estarán buscándolo a su alrededor. Eso sí, siempre y cuando veamos que el pájaro está sano, que puede volar algo y que no hay depredadores en la zona para que su vida no corra peligro. En caso contrario, lo conveniente sería llevárnoslo a casa para ofrecerle los cuidados adecuados para que se recupere correctamente. Si finalmente hemos tomado la decisión de acogerlo en nuestro hogar y cuidarlo, debemos tener en cuenta que hay que ofrecerle un lugar adecuado que sea acogedor y en que se sienta cómodo, tranquilo y protegido. Lo ideal en función de la edad sería, en primer lugar, si tenemos un bichón recién nacido con pocos días, lo aconsejable es alojarlo en una cajita con virutas de madera o en un nido improvisado, donde haya una temperatura agradable para que pueda mantener bien su temperatura corporal. Y si fuera necesario, podemos colocarlo al lado de una fuente de calor, como podría ser por ejemplo un router o una manta térmica, para que tenga una temperatura ambiente adecuada similar a la que podrían ofrecerle a sus padres cuando están en el nido, ya que al no tener plumas no son capaces de regular por sí mismos su temperatura corporal. Una cosa importante a tener en cuenta si optas por utilizar algún tipo de tela o trapo, es que debes tener mucho cuidado de que el pollito no se pueda quedar enganchado con las uñas en algunos hilos, ya que podría auto lesionarse por accidente. Lo ideal como digo son las virutas de madera o servilletas de papel absorbente que iremos cambiando con regularidad intentando siempre que la zona esté lo más limpia posible. En segundo lugar, puede hacer caso de que el pájaro esté ya emplumado, es decir, que su cuerpo esté prácticamente cubierto de plumas. Si estás ante este caso, puedes optar también por colocarlo en una cajita similar a la anterior, o bien otra alternativa muy buena para este tipo de situaciones, es colocar un nido del tamaño adecuado en el interior de una jaula, que cuente con posaderos bien situados, algunos comederos interiores en los que le ofrezcamos alimento y un bebedero del cual pueda beber agua fácilmente, teniendo en cuenta que debe estar en un lugar con una temperatura agradable, pero en este caso ya no es necesario colocarle ningún tipo de manta térmica, puesto que el pájaro al tener plumas ya puede mantener su temperatura corporal. Y otro de los casos que podemos encontrarnos es que sea un pájaro volantón, es decir, un pájaro que haya saltado del nido y que esté aprendiendo a volar. En este caso, simplemente tenemos que colocarlo en una jaula amplia con comederos interiores y el alimento adecuado, posaderos de diferentes tamaños para que vaya ejercitando los dedos, las patas y aprenda a guardar el equilibrio y por supuesto un bebedero a la pista. Por otro lado, otro de los pilares fundamentales a tener en cuenta a la hora de cuidar a un pájaro de la calle, es conocer qué tipo de alimentación necesita, lo que variará en función de la edad y por supuesto de la especie. Por lo general, en la mayoría de ciudades o zonas rurales solemos encontrar en época primaveral jilgueros, gorriones, verdecillos e incluso palomas o tórtolas que son pájaros granívoros, es decir, que su dieta se basa principalmente en semillas. Pero también podemos encontrar otro tipo de aves como podrían ser bencejos, golondrinas, petirrojos, etc. que son pájaros insectívoros y que su dieta se basa principalmente en insectos, por lo que para sacarlos adelante sería necesario disponer de una alimentación especial para aves insectívoras. Y nuevamente, dependiendo de la edad, podemos clasificarlos en tres categorías. En primer lugar, si lo que tenemos es un pollito con pocos días de vida, tendremos que alimentarlo nosotros mismos a mano con una papilla especial que podemos encontrar en tiendas animales y que variará en función de la especie, ya que hay papilla para pájaros insectívoros y papilla para aves granívoras, que es la que normalmente se suele utilizar para criar canarios, periquitos o agapones a mano. Si por algún motivo no puedes adquirir en ese momento una papilla especial para la cría a mano, puedes prepararla tú mismo en casa de forma casera y rápida. Y si no sabes cómo hacerlo, por aquí arriba en comentarios fijados voy a dejar el enlace en el que explico cómo preparar una papilla casera de emergencia para este tipo de situaciones. Para dar esta papilla, es aconsejable hacerlo con mucho cuidado, con una jeringuilla, el tapón de un bolígrafo o con un palillo sin punta, ofreciéndole la papilla poco a poco intentando no ensuciarlo e iremos notando que el buche, que está situado en el lateral del cuello se irá llenando poco a poco. No hace falta que le llenemos el buche en exceso para que de esta manera pueda digerir y asimilar bien la papilla y cada cierto tiempo, lo que tenemos que hacer cuando vemos que el buche está completamente vacío es ir repitiendo las tomas. A modo de resumen, cuanto más pequeño sea el pichón, más veces y menos cantidad le tendremos que dar de comer a lo largo del día y a medida que el pollito va creciendo, el número de tomas diarias disminuye y la cantidad aumenta. En segundo lugar, si lo que tenemos es un pájaro prácticamente emplumado, la forma de alimentarlo dependerá de los días que tengas. En este caso, lo recomendable es colocar un comedero con bastante alimento dentro de la jaula en un lugar en el que pueda verlo y al que pueda acceder a él fácilmente. Y lo mismo con el bebedero, para que vaya aprendiendo a comer y a beber por sí solo. No obstante, sería recomendable continuar alimentándolo a mano con papilla, abriéndole el pico con mucho cuidado durante los primeros días hasta que se acostumbre a nosotros y a la jeringuilla. Al principio suele ser un poco engorroso porque el pájaro está asustado y no nos tiene confianza, pero a medida que vayan pasando los días, él se irá dando cuenta de que lo único que queremos hacer es ayudarlo y directamente nos abrirá el pico para que lo alimentemos. Y el tercer caso que nos podemos encontrar es que tengamos un pájaro volantón que haya saltado del nido y que sepa comer por sí solo. En este caso, con solo colocarle un comedero con alimento y un bebedero a su alcance, algunos trocitos de frutas y verduras para que se pueda hidratar correctamente es más que suficiente. Pero si vemos que uno pela correctamente las semillas o que no come los insectos, sería necesario alimentarlo con papilla hasta que veamos que empieza a comer por sí solo. Por otro lado, tienes que saber que cuidar a un pájaro de la calle es un reto precioso y gratificante, pero que requiere de dedicación, paciencia y conocimiento. Por lo que si no puedes dedicarle el tiempo que se merece o no tiene las nociones necesarias para cuidarlo correctamente, siempre puedes consultar la situación con un veterinario especialista en aves, con asociaciones ornitológicas, con criadores con experiencia o con algún centro de recuperación de fauna para que puedan ofrecerle los cuidados que necesitan. Finalmente, cuando el pájaro ya coma por sí mismo, esté activo y realice pequeños vuelos, puede ser un buen momento para reintroducirlo en su hábitat natural para que pueda vivir feliz junto a otros ejemplares de su misma especie. No obstante, esto no será posible en todos los casos, especialmente en aquellos en los que los hayamos criado desde muy pequeños, no solo porque se habrá creado un vínculo muy fuerte entre el creador y el propio pajarito, sino también porque no sabrían buscar alimento y refugio por sí solos, lo que acabaría provocando muy probablemente su muerte por inanición, por no saber defenderse de depredadores, etc. Además, es importante que soltemos al pajarito en un sitio seguro en el que sepamos que no haya depredadores o que haya muy pocos y en el que haya otros ejemplares de su misma especie para facilitar de esta manera su adaptación al medio. O incluso podemos ponerlo en conocimiento de un centro de recuperación de aves para que ellos mismos nos indiquen las pautas a seguir para su liberación. Por último, al final de este vídeo te voy a dejar la segunda parte por si te has encontrado algún pájaro adulto en la calle que necesita ayuda, ya que como he comentado al principio los cuidados son diferentes. Espero que este vídeo te pueda servir para salvar la vida de algún pajarito que necesite ayuda. Compártelo con otras personas para que todos sepamos cómo actuar ante esta situación. Te invito a que te suscribas gratis al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre te espero en el próximo vídeo.